Desde allí, lentamente, te encontrarás con un punto desde el exterior. Eso es el ángulo de contacto. Hola, soy el profesor Gu de la Universidad de Corea. En este video grabamos cómo mostrar a los estudiantes cómo medir el ángulo de contacto en la superficie de una planta. Cuando el agua toca la superficie de una planta, se forman dos puntos de contacto creando un ángulo. Este ángulo indica cuán húmedo está la superficie. Muestra si la planta es hidrofóbica o hidrofílica. Puede comprobar si es hidrofóbico o hidrofílico midiendo este ángulo. Este experimento fue publicado en el curso de laboratorio de una revista famosa y fue seleccionado como el experimento de portada. El método experimental utilizado anteriormente requería medir ángulos usando el software ImageShot en la computadora, lo cual era tedioso y tomaba mucho tiempo. Para solucionar esto, presentaré una manera divertida de realizar el experimento utilizando la app Angulus en el smartphone. Ahora les mostraré los materiales necesarios para el experimento. Primero, necesitamos hojas de brócoli, tijeras, cinta adhesiva de doble cara, un pincel, agua con jabón y una mesa plana. Ahora explicaré los pasos del experimento uno por uno. Primero, selecciona un brócoli con una cera bien desarrollada y corta con cuidado la parte más plana, evitando las venas de las hojas. Puedes usar la cinta adhesiva de doble cara que preparaste previamente y pegar la hoja de brócoli así mientras la estiras tanto como puedas. Tira un poco más fuerte de lo que parece y asegúrate de que la superficie de la hoja quede lo más plana posible para que después la superficie de la hoja sea así. Cuando uses una jeringa para soltar agua, puedes crear gotas uniformes, soltando las gotas lentamente desde una altura de un centímetro. Repite el método experimental con al menos tres hojas de brócoli para obtener resultados fiables. A continuación, friega las hojas hacia arriba, abajo, izquierda y derecha más de 10 veces para eliminar la cera. Esto hará que haya partes con y sin cera. Si dejas caer gotas de agua en ambas áreas, podrás observar el cambio en el ángulo de contacto, dependiendo de si hay cera o no. A través de este experimento, los estudiantes pueden observar visualmente cómo cambia el ángulo de contacto en la superficie de las plantas con y sin cera. Además, pueden tomar fotos con un smartphone para medir y comparar este cambio. Mira, puedes ver que en las partes donde se ha eliminado la cera, las gotas de agua se adhieren mucho más fácilmente y uniformemente de una vez. La cantidad de cera presente en la superficie de la planta puede variar según el entorno de cultivo y la edad de las hojas recogidas, por lo que realizar experimentos biológicos repetidos al menos tres veces puede proporcionar resultados experimentales más confiables. El siguiente paso es aplicar una solución de jabón al 0,1% preparada de la misma manera sobre la superficie de cera y medir el ángulo de contacto. A través de esto, los estudiantes podrán comprender el papel de los surfactantes. El agua jabonosa actúa como un agente tenso activo que ayuda a las gotas de agua a adherirse mejor a la superficie cerosa de las plantas. Esto es similar al principio de usar insecticidas. Este experimento imita ese proceso. En el experimento usando agua jabonosa, se puede ver que las gotas de agua se adhieren inmediatamente a la superficie de la planta. Los estudiantes pueden usar una prueba T de muestras relacionadas para comparar el ángulo de contacto del agua y el agua jabonosa en una superficie hidrofóbica y así entender el papel de los tensoactivos. De la misma forma, se puede comparar el ángulo de contacto en superficie hidrofóbica. Los estudiantes pueden usar el zoom del smartphone para tomar fotos horizontales de las gotas de agua, luego abrirlas y analizarlas. Los estudiantes pueden medir el ángulo de contacto en la foto usando ángulos Android o Angle Meter 360 iPhone, ajustando tres puntos. En los estudiantes, el ángulo de contacto se forma en el punto donde la gota de agua, el aire y la superficie de la planta se encuentran. Para medirlo con precisión, tome una foto clara de la gota de agua y para obtener una imagen más nítida, puede agregar colorante rojo artificial a la solución. Otro consejo es usar un fondo de color sólido, como blanco, para contrastar con la solución roja. En esta foto, un estudiante está midiendo el ángulo de contacto con un smartphone. Como pueden ver, el ángulo de contacto se puede medir fácilmente con un dedo, lo que permite observar la presencia de cera en la superficie de las plantas y experimentar con el papel de los surfactantes. Esto lo convierte en una herramienta educativa simple y práctica. El agua se adhiere a la lechuga, pero no a la col rizada o cebolla verde por la diferencia en el ángulo de contacto. Un ángulo menor a 90 grados indica una superficie hidrofílica, donde el agua se extiende bien. Un ángulo mayor a 90 grados indica una superficie hidrofóbica, donde el agua forma gotas y no se extiende. Una superficie extremadamente hidrofóbica con un ángulo de contacto de 140 grados se puede ver en las hojas de loto. La capa de cutícula de cera y microestructuras crea este efecto, haciendo que las gotas de agua rueden y limpien la superficie. Este fenómeno se llama efecto loto. Esto mantiene la hoja seca, permitiendo un intercambio de gases eficiente para la fotosíntesis. Esto mantiene las hojas secas, permitiendo un intercambio de gases eficiente para la fotosíntesis. Durante el experimento, como se vio en el video anterior, las gotas de agua pueden seguir cayendo. Mi truco consiste en golpear ligeramente la superficie con un lápiz para evitar que las gotas caigan. En la superficie de brócoli con mucha cera, las gotas de agua siguen rodando. Si la superficie de una planta con cera está ligeramente inclinada, las gotas de agua pueden seguir deslizándose. Las superficies con mucha cera repelen el agua, lo que dificulta el crecimiento de moho y bacterias. Como vimos en el video, las gotas de agua pueden seguir rodando. Un truco es hacer la superficie plana para que las gotas de agua no rueden. Otro truco es hacer pequeños agujeros con un lápiz para que las gotas permanezcan en su lugar. Hay que tener cuidado de que estos pequeños agujeros no afecten mucho el ángulo de contacto. Tengan cuidado de que este pequeño agujero no afecte mucho al ángulo de contacto. Me gusta. Diviértete experimentando y aprendiendo sobre la cera vegetal.